la búsqueda no termina la búsqueda continúa estoy circulando la zona 8 a ver si veo algún mercadito por ahí y si no encuentro algún mercado con cosillas pues nos vamos a la megapaca de la bolívar bueno hice una breve parada en el mercado la 32 calle aquí en la zona 8 aquí se originaron un montón de vendedores de los que están ahora en el centro pero parece que no hay nada por el momento hay unas cuantas vitrinas vamos a seguir viendo en unas playeritas así originales al fondo que no se la creen pero vamos a ver si hay disponible allá donde originó la chicharronería san jorge fue en esta esquina después se pasó ya creo que ya no son los mismos dueños nos venimos al lado seguro nos venimos a la megapaca esta es la de la bolívar vamos a ver si hay algo bueno cuando empecé a hacer mi colección de figuras comencé con los bonitos de star trek de playmix ahora no tengo uno solo los benditos que más a dios logré venderlos a 15 que sale si están estos Klingon voy a revisar estas bolsas a ver que tienen aquí hay un librito a 6 pesos según el descuento ahí le puso su nombre Samira y aquí puso la disculpa por haber rayado el libro de unas mamá perdo por hace eso ya no da do hace me llega la disculpa hay un corazón yo pienso que esto debe valer algo me encontré una bolsa llena de insignias oficiales del ejército ahí vienen US Army US Army todo es del Army hay un montón de de insignias oficiales a 10 que sales si me lo voy a llevar pero lo que hay acá de esos stickers que se ponen en en la pared que tienen como mensajitos con tu amor tocó el que las estrellas a 10 el paquete con un montón de stickers de esos para la gente que se dedica a decoración y hay un montón miren allá abajo hay un montón de esos pero no tengo ningún uso para eso así que lo vamos a dejar bueno al final llevamos ese PopSocket y las insignias y me vine a topar esta hoja con pines a 25 quetzales así que tengo uno de Pokémon tengo dos de Disney y medio raros vamos a llevar bueno la bolsita esa que me costó 10 quetzales traía todo esto ¿a quién le interesa? lo vendo todo junto ¿cuánto me ofrece? bueno y aparte aquí están los que estoy coleccionando miren que buenos estos dos paquetes uno me salió a 25 y el otro me salió como en 29 29 algo me salió espero que bajara un cachito pero miren que cargados de cosas chileras va aquí está el famoso X-Toys abierto desde 1998 me da bastante tiempo va a muchar 21 añitos lindo ¿verdad? y antes de eso yo ya vendía juguetes en algunos centros comerciales lo hacía iba a clases y pues coleccionaba algunas cosas y lo que me sobraba pues me ponía a venderme y después me di cuenta que era buen negocio y pues así paré acá fácil de encontrar el teléfono es el 2433 3620 ya vieron que la entrada es fácil a esta es la entrada principal del parqueo del metro y ahora pues ya tenemos también Whatsapp el Whatsapp del local es el 5164 4618 pues tienen dudas ahí solo lo escriben ya ¿Qué? ¿Peyman Rider era una mentira? ¡No! bueno no importa vamos a pagar eso antes de que me metan demanda ahí por algo ¡Ja! pilas bro vamos a ver que hay en Megapaca San Cristóbal yo tengo los de los ochentas de estos guardados en algún lado pero nunca he tenido a a Braveheart 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 ¿cómo se llama este? Lionheart no sé cómo se llama pero salen como a seis este me lo voy a llevar este me lo voy a llevar por ahí ya estoy viendo que tienen los amigos esos que llegaron a todos los a todas las Megapacas pero los estoy les voy a caer pero pero un cachito más adelante ustedes si quieren caerles pues ya saben que aquí San Cristóbal hay de sus amigos me encantan los cómics no importa que sea de una de línea independiente media vez es un libro de cómics y está a $7.50 pues ¡Me lo llevo! ¿Qué cosa es cierta? Because me dime ¿Qué cosa es cierta? ¿Acaso sabes tú algo Lily Tomlin? mmm esto ha de valer algo este Golden Meade hacen cuernos para pintar ¿cuánto está? 45 trae 3 esto puede de Disney Anna así que calendario de 300 páginas de DC Comics ya es del 2018 pero si trae imágenes como esa ¡genial! me vengo a enterar a Juguetón de San Cris en Mall de que salieron estas figuras de DC Multiverse miren a Alfred que genial se mira está también Red Hood no lo tengo en figura está KG Beast tan poco lo tengo en figura está Katana y con este se forma a Killer Croc wow están geniales pero como como cosa rara no está ni Batman ni Robin mirenlos que bonitos es normal que se queden hablando pajas chismeando como niñas porque les gusta el chisme pero yo tengo que hacer yo me tengo que ir a una búsqueda Skagenger adiós miren esto es un coco y tiene de ojitos conchitas se le cae uno ah no es que es tuerto porque es porque es pirata que interesante y tiene etiqueta gringa 6 dólares vendían esto ay que chulada ve de la película donde yo trabajé bueno pero nunca sean los personajes que yo hice porque eran secundarios 5 pesos cada uno venga che ve 20 pesos el paquete de pines este es sobre la puerta calle 20 que sale el paquete de pines navideño y todos los que hay bueno vamos a ver que más bueno 5 pesitos la capa de Doctor Doom de Marvel Universe no tengo ninguno suento pero 5 pesos ahí está la estrella miren lo que le salió aquí sobre la primera avenida detrás del Dollar City tarjetas de Star Wars a New Hope de las que salían en los chicles 1977 pues háganme el favor yeah que nice no todo a 20 este 22 de noviembre Black Friday no pirir a 20 todo mañana verdad si o pero es para acá nuevo ufa es la tercera es el tercer año consecutivo aquí está en la primera en la primera avenida aquí que él va a hacer su Black Friday tomorrow de a 20 la pieza se destapa todo eso ahí chilero eso es así de al tiro si si no puede ser eso es un clásico con el colegio nos llevaron a ver esto ya la segunda vez que paso acá que segunda vez ha pasado muchas veces acá pero mira lo que me encontré tenía años que quería ver esta ahí está Animal House está Cannonball Room se la voy a llevar a 3x10 los DVDs la hice solo con esta le hice tenía años que quería verla y aquel me está diciendo que me va a dar a 2 pesos los libros así que le voy a entrar sabroso pues para tener libros en el local perdonen que no he llevado los que tenía pendientes pero no he tenido tiempo a pasar por las fechas ya voy a pasar y voy a dejar los libros que dije que iba a donar ya me estaba retirando ahí me metí con una bolsa de películas pero creo que ahí lo vamos a sacar porque no tengo espacio para tanto ya mucho hoy la leca se estaban a 3x10 hay otros días que increíble pero salen a 2x1 que sale cuando no se mueven ya toda la mara va a sacar hasta mañana aquí incluso tiene vacío aquí donde siempre está vacío yo me encontré unos cómics ahí me dijo que a 25 primero después a 20 entonces vamos a ver que nos vamos a ver estos manguitas de acá que está el 1 y el 2 por lo regular de cada colección siempre llevamos el 1 y el 2 si no se consiguen más allá porque estas colecciones tienen hasta más de 500 números a veces en Japón se lee mucho mucho manga y de este lado unos cuantos cómics vamos a escoger si hay algo ahí que nos convenza tendría que ser viejo a un valor de 20 que sale pues hay muchos cómics acá que costarían unos no sé un dólar o 50 centavos en los pins en Estados Unidos pero nos vamos a llevar este paperback de acá de Star Wars y este de Conan no lo podemos dejar pasar porque pues se costa 65 centavos y eso quiere decir que ya está viejito ¿quién lo dibujará? ¿Sal Buscema? no este lo dibuja John Buscema perdón John Buscema por poco que mala onda está cerrado todo es que hoy es cualquiera no tenía por qué haber venido el día de hoy pero sigamos buscando quiere decir que mañana va a estar delicioso porque todo el mundo está sacando cosas vi bastantes cosas allá atrás donde los brothers podrán ver que la vitrine está vacía están llenando tenían algunas figuras de Marvel y de Star Wars pero aunque las tengan en la mano todavía no pueden dar precios porque están calculando si les sale o no la venta el día de mañana hay un peluche y rey la kuma gigante ahí que le lleve ganas pero ya veremos el día de mañana aquí también están en lo mismo creo yo esta mañana ¿verdad? si esta mañana va paso todo el mundo está trabajando sacando lo nuevo para mañana vean costales en todas las banquetas pero nosotros venimos y nos encontramos aquí en lo que no se fue la semana pasada esta figura es del personaje el actor es el que sale en Sherlock Holmes la serie inglesa y también sale como Bilbo Baggins en la película de El Hobbit y además es el personaje que sale trabajando para para S.H.I.E.L.D. me parece en Capitán América no conozco su nombre pero estuvo en Wakanda un tiempo en lo que lo curaban o algo así pero parece que todavía le tienen que poner una pata 10 pesos no sé estoy tentado porque después ¿cómo lo completo? no lo tengo pero ¿cómo lo completo? bueno aquí hay de todo un poco y para que vean que sé de todo un poco por ejemplo este personaje de acá que nadie daría un sendón por él es una criatura del bosque que salía en la serie de cómics de Bones se llama la serie de cómics era de Image era un cómic independiente me está diciendo que a 3x10 las minifiguras así incompletas como para pedacear y esto me los está dando a 2x15 eso sí me los voy a llevar de una vez sigo tentado con este no sé qué hacer con él y así es como tiene que estar el orden del universo y nadie tiene que alterarlo por favor o nice es pueblo o nice es revolución no hombre aquí estoy en estoy en prismar miren eso ¿alguno de ustedes reconoce todavía eso? miren las niñas de los 80 se morían por esto